qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima presentamos en el rincón azul el representante de río cuarto córdoba con 28 años de edad que acusó en la báscula 78 kilos 500 7 8 500 debutante en el año 2019 con una pelea ganada dos perdidas y un empate pide un fuerte aplauso para Alexis Aguirre que enfrentará hoy en el rincón rojo el hombre nacido en presidente franco paraguay radicado el mar del plata representante del gimnasio bristol box con 30 años de edad que acusó en la báscula 76 kilos 700 con debut en el año 2016 cinco peleas ganadas cuatro perdidas un empate tres knockout pide un fuerte aplauso para gustavo dominguez chamorro primer round cesario morales el ring es suyo señores ustedes son profesionales la regla ya la conoce le voy a pedir que tengan cuidado con la cabeza los cobros los golpes bajos cuando digo hombre paso atrás sin pegar está saludarse a los rincones esperando andino contra yala luego de este combate pelearán joel manriquez de mar del plata contra rocky roldán de gran burbu buenos aires ponga todo en orden cesario queremos ver boxeo todo listo entonces segundos afuera primer round comenzó a darse cuatro rounds categoría semi completo un buen cross de blanco el paraguayo bueno octavo dominguez chamorro de rojo el cordobés buen boleado alexis aguirre bien más alto el río cuartense buen combate chamorro parece más rápido atención que chamorro tomó esta pelea con un día de antelación estaba entrenado iba a pelear pronto pero debió reemplazar a leonel ávila muy bueno que como tuvo contacto estrecho con lucas tida por ser compañero de gimnasio debió marginarse de esta velada poca claridad hasta ahora chamorro llegando con la derecha al cuerpo repite la maniobra que buena mano bueno uno a dos del paraguayo aguirre es más largo pero hasta ahora chamorro ha llegado más que cross de izquierda no ha tirado muchas manos aguirre excelente genial le cambiaron al rival ayer al cordobés se mentalizó para pelear con ávila y subió el paraguayo radicado en la feliz que representa al Bristol 2 de César Martínez como director técnico otra vez el paraguayo con la derecha excelente no le ha pesado el alcance y la altura de su oponente al pugilista guaraní se la reviscó con su velocidad de precisión para llegar más allá de la mofa de aguirre esa zurda también vio en blanco ahí no tiene una buena derecha el de Río Cuarto si parece que ahora va a trabajar aguirre y cuando lo hace ahí otra vez con la derecha llegó bien con el cross gancho de izquierda pareció gancho de derecha marco de coraje y decisión el visitante zurda de chamorro la domina tantea con la izquierda aguirre se va de bien el zurdazo de su rival 4 rounds en categoría semi completo derecha de cordobés traba chamorro se está extinguiendo la primera vuelta muy bien boxeo de primera en mar de plata excelente la segunda del 2022 zurda arriba el paraguayo campana se acabó el round 1 segundo round comenzó en acción segunda vuelta un buen pro dominguez chamorro un buen apetito Alexis Aguirre que se quedó con la mínima ventaja en la óptica de Germán Riesco boxeando en categoría medio pesado bien buen combate recordamos que el próximo fin de semana también habrá doblete de boxeo de primera y las sedes serán Panamá y Mar del Plata de nuevo derecha de cordobés se empuñe se para Morales muy bueno muy bueno se va acomodando a la pelea el longeliño peleador de la capital alternativa de la provincia de Córdoba Río Cuarto parejo una ciudad que ha dado un muy buen medio pesado con los 70 años de Víctor Robledo que fue campeón semi-completo por eso lo traigo a la memoria un run parecido al anterior excelente Chamorro intenta castigar genial acortando distancia y Aguirre trabaja poco por ahora si, más intención que concreciones por parte de ambos es Aguirre el que luego de fallar la derecha metió el gancho zurdo muy bien excelente al mandar más sus manos Aguirre está complicándole la pelea al peleador guaraní ahí golpeó a la derecha por sobre la izquierda extendida buena guardia del Río Cuartense sin profundidad uno, dos Aguirre aplaude a su gente ahí aprovechó el alcance de brazos nuevamente lo hace buen anticipo de izquierda y luego la derecha recta gancho de izquierda vamos con la carrera segundo vamos con la carrera gancho de derecha toca bien con la derecha asistiendo pese a que hay pocos golpes de ambos lados el que parece más suelto es más confiado es Aguirre ahora recibe la izquierda el radicado Larga, Larga, Larga está viendo un buen combate un buen round Aguirre debutó en 2019 perdiendo por puntos con Juan Cruz Cacheiro luego ganó su única pelea ante Néstor Campos en la última como el último perdió ante Rajoy bueno, bueno, bueno cinco golpes paso atrás, cinco golpes alto campana se acabó el round 2 tercer round rápido comenzó Aguirre de rojo Chamorro de blanco tercera vuelta segunda mitad del combate un buen cross división semi-completo un buen aperto un buen boleado categoría en la cual el campeón nacional es Brian Suárez bien en la cual ambos tanto Chamorro como Aguirre están haciendo sus primeras armas más allá de que Chamorro ya tiene diez peleas rentadas había tenido un auspicioso comienzo de carrera con un récord de 3-0 pero luego perdió cuatro combates consecutivos muy bueno pero ante buenos oponentes como Hernán Pérez muy bueno Marcos Karalitsky Rizzo Patrón y Franco Ezequiel Acosta derecha de Aguirre parejo por momentos Germán Aguirre aprovecha su alcance de brazos y ahí marca la diferencia pero todo muy pero muy esporádico una buena mano de ambos bandos Chamorro y la derecha al cuerpo cross de derecha cross de izquierda demasiada especulación excelente tratando de aprovechar algún hierro pero no generando boxeo tanto el paraguayo como el cordobés domina el combate y ya está consumiéndose la pelea queda un round y medio y Chamorro insiste con la derecha abajo que muchas veces queda mitad de camino por la falta de distancia correcta buen paso atrás de Aguirre se apoya las cuelgas un par de cachetazos de Chamorro y lo traba el cordobés Chamorro dio la cámara y le sacó la lengua buena guardia un gesto histriónico que parece ser de confianza pero no tiene mucho para regalar por ahora buen round el pugilista de pantalón blanco que representa Mar del Plata pero que nació un presidente franco en la república del Paraguay y si hablamos de paraguayos semi pesados riesgos recuerda el toro Juan Carlos Jiménez empezó como mediano y llegó hasta crucero medio minuto le queda al tercer asalto está viendo un buen combate donde Aguirre prácticamente no atacó al menos en los últimos dos minutos un minuto y medio si Aguirre quiere trabajar por sobre los envíos de Chamorro de Chamorro que es más corto boxea de lejos y la pelea no termina de armarse derecha boleada de acuerdo ves cuarto round se va a producir un hecho que se quiere histórico porque dos boxeadores argentinos se van a enfrentar en un ring de Estados Unidos ellos son Marcos Escudero y Gonzalo Andréasen ese suceso no se ha dado desde 1975 y es la segunda vez que va a ocurrir claro que aquella vez en el 75 los que se enfrentaron en un ring estadounidense fueron Víctor Galíndez y Jorge Aconcau Ahumada por el título medio pesado AMB del Leopardo de Morón Victoria de Galíndez pero no deja de ser un hecho curioso que dos peleadores argentinos se midan en un ring estadounidense lo que ocurrirá en un ratito no más Muy bueno Marcos Escudero con Gonzalo Andréasen Notable insistencia de Chamorro en golpear con la derecha el cuerpo quizá porque le queda lejos Germán la cabeza del oponente Sí, seguro porque no ha intentado prácticamente salvo en aquel empellón del round anterior donde llegó con un golpe Está buena mano Ya se consumió el primer minuto del cuarto round llegó con la derecha arriba por fin el paraguayo Cross de derecha Ahora ya vea vuelve a lanzar la derecha a los planos inferiores Aguirre que se resbala en su propia esquina Genial También Chamorro no pudo afirmarse para tratar de desbordarlo Domina el combate y los escarceos continúan En este asalto a los fútbol hubo dos golpes para cada uno netos Muy bien Falla con la izquierda el cordobés Excelente Han tirado mucho al aire Buena zurda de Chamorro Atención Lo gritó como un gol a ese golpe En un combate nivelado Buena guardia Por más que lo agarró medio mal parado Aguirre tal vez Digo que no tuvo la potencia para derribar pero Buen ramo 60 segundos finales En la cuenta regresiva llegó con la derecha Aguirre con sus limitaciones o el paraguayo insisto tomó la pelea ayer al bajarse a Ávila Un buen combate un buen round cansado Aguirre también chaborro con la boca abierta zurda arriba del paraguayo se termina la pelea ya se viene Manrique ya se viene Rocky Roldán cruza la cabeza y otro grito el paraguayo que quiere reafirmar con esos histrionismos sus aciertos buen cruce y la última de la noche fue para chaborro sonó la campana se acabó el combate ambos festejan han boxeado cuatro asaltos Alexis Aguirre de Río Cuarto Córdoba Osmar Gustavo Domínguez chaborro de Paraguay radicado en Mar del Plata categoría semi completo bueno Germán lo mejor de la pelea será corto seguramente porque como dijimos la efectividad no primó algún golpe abajo de Chamorro la derecha y el 1-2 derecha en cross y 1-2 de Aguirre la primera mitad del combate y después Chamorro llevándoselo por delante y tomándolo de sorpresa en el último asalto con dos golpes eso fue todo lo que ocurrió en este segundo combate recordemos que quedan dos en esta noche de boxeo de primera desde Mar del Plata ahí está justamente Chamorro con esos intentos y el final del combate y ahora sí vamos al fallo del combate complementario de la noche tarjeta del señor Mariano Páez 40 puntos para Gustavo Domínguez Chamorro 28 puntos 38 puntos para Alexis Agustín Aguirre Tarjeta del señor Osmar Marconi 38 puntos para el señor Gustavo Domínguez Chamorro 39 para el señor Alexis Agustín Aguirre Ganador el señor Alexis Agustín Aguirre Tarjeta del señor Guillermo Armani 39 puntos y medio Gustavo Chamorro 38 puntos y medio Alexis Agustín Aguirre Ganador del combate El hombre de Paraguay radicado en Mar del Plata Representante del gimnasio Bristol Box Gustavo Domínguez Chamorro Vallo dividido ha ganado el paraguayo que representa a Mar del Plata Puntos 4 a Alexis Aguirre que no se bajó muy contento Pero bueno aquí tenemos la foto del vencedor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!